Te conocí sin más, te fuiste sobre mí No me dejaste hablar y no me resistí Tu boca no es normal, vi la maldad en ti Es una adicción Ya no dormiré jamás No puedo ni pensar No desistas, no te rindas Siga hasta el final No desistas, no te rindas Bailarte hará sentirte libre Saltar al vacío, gritar sin temor Hoy mejor que ayer, y mañana no lo sé Se amanece el cielo gris, trataré de estar feliz La música sonando duro Y entre la gente ya te veo bailando Tú haces que palpite fuerte mi corazón Es una locura tu camino regresar Pero sigue siendo tú mi debilidad Ella es un sueño inalcanzable La mejor de todas y lo sabe Pues logró tener a todos a sus pies Sus pies Sus pies, sus pies, sus pies Es un perfecto 10 ¿Qué voy a hacer? 1, 2, 3 Lo que estoy desde aquella vez Que la vida hizo mi piel Ella es un sueño inalcanzable La mejor de todas y lo sabe Pues logró tener a todos a sus pies Lo que estoy desde aquella vez Que la vida hizo mi piel Porque la vida es una sola Y un solo corazón puede cambiar Nuestras vidas, los momentos, el ahora Que miras al espejo y no te gusta lo que ves Pero todos se voltean a mirarte Y cuando pasas, yo lo sé Y tú ni te enteras No hay otra vez Para hacerlo mejor Sería perfecto repetir lo que se perdió Dime si quieres un soñador Pero hay mentiras que quieren al sol Pues el amor No es siempre un cuento de hadas Shakespeare y serenatas Y brilla el sol No se apagó Ya lo ves No dejes que la realidad nos separe No se apagó Solo eres un sueño inalcanzable No se apagó Pero hay mentiras Que quieren al sol No se apagó Fue siempre un cuento de hadas, Shakespeare y serenatas, el amor Hay algo que tú tienes que saber, que saber, desde que entraste nada es como ayer, como ayer La vida entera voy a pasar No lo puedo ocultar No lo puedo ocultar I wanna hold on to this feeling, I wanna live it, live it again Lost is everywhere, dive in and lose your head, but don't let it touch your heart, you'll never get it back She don't know that everybody wants her, it's a craze, she's created a monster Every guy is dying to be where she are Better pinch my skin, a perfect 10 So I just wanna know her name Cause she puts all the rest to shame She's a jaw, dropa, dropa, jaw, dropa, dropa She's a jaw, dropa, 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 jaw, dropa, dropa She don't know that everybody wants her It's a craze, she's created a monster And every guy is dying to be where she are The music's loud, I'm lost in the crowd Looking around and then I saw ya, saw ya You make me wanna scream and sing and let it all out So I did that all You're keeping me up all night You are a different kind We met outside Rick's bar Your eyes all over me Looked like you played hard And that was plain to see That night you changed my life Showed me what bad could be Oh no, we won't go home We won't go home tonight Oh no, we won't go home We won't go home We won't go home We won't go home Together we are fireflies You and I, we won't go home You and I, 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 you and I